Estamos de regreso y lo hacemos con noticia de último minuto, se trata de la violencia imparable en nuestro país. Ha ocurrido un atentado armado hace apenas unos minutos en un sector de la zona 16 de la capital guatemalteca. Así que las imágenes son impactantes, este motorista fue baleado justamente en el bulevar Lourdes en la zona 16. Como usted puede observar, la sangre quedó completamente derramada en el lugar. Ya hay presencia de los socorristas que llegaron a atender la emergencia, pero efectivamente verificaron que nada se podía hacer por este hombre porque había muerto ya por el impacto de arma de fuego. Lamentable realmente lo que ha ocurrido en ese lugar. Confirmamos la información, el hombre ha resultado herido de bala y ha sido llevado por los bomberos municipales a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Un charco de sangre prácticamente ha quedado en el lugar de los hechos. Ya a esta hora, como usted lo puede observar en pantalla, hay presencia de elementos de la Policía Nacional Civil. Hablamos de un sector de la zona 16 de la capital guatemalteca, donde habitualmente hay muchas cámaras de vigilancia, sobre todo en los negocios y también cámaras de vigilancia por parte de la Policía Municipal de Tránsito y de la Policía Nacional Civil. Ahí está la motocicleta en la que viajaba la víctima. La versión preliminar señala que fue atacada en varias ocasiones. De hecho, recibió varios impactos de bala en la cabeza. Cuando los bomberos municipales llegaron, se percataron de que todavía estaba con vida. Restablecieron los signos vitales del sujeto y de inmediato procedieron a su traslado, como le había indicado, a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Hay personas que se han acercado al lugar, pero no se habla de momento de la identidad de este sujeto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y la calle está completamente bloqueada en este momento, en ese lugar, porque cuando se trata de algo como esto y hay que definitivamente buscar evidencias en el lugar, habrá trabajo del Ministerio Público, aunque no haya persona fallecida en el lugar de los hechos. El Ministerio Público, repito, va a llegar para tratar de ubicar todos los indicios que más adelante pudieran servir para entender qué fue lo que ocurrió en ese sitio, quién es la persona atacada y quiénes son los responsables. Primera calle B, zona 16, octava avenida C. Esta es información de último minuto que nosotros le presentamos, como siempre, de primera mano, acá en TN, el canal de las noticias. ¡Gracias!